En una noche tan linda como esta, mira acabamos de terminar el opening, todo salió excelente, lo hicimos creaciones de andartour y este maravilloso traje de baño lo diseño Alejandro Fajardo, agradecida con él porque mira, de verdad nos resalta, hoy somos unas mariposas, vamos a volar y brillar, un beso enorme y bueno vamos a ver que pasa. Hola soy Distrito Capital, estamos a punto de salir en el desfile de traje de baño, acabamos de terminar el opening, estamos llenas de energía, esto ha sido una experiencia muy emocionante y bueno darlo todo por esta corona. Ya pasó el opening, super emocionante, no me equivoqué, así que estoy muy orgullosa de mi presentación, ahora vamos al traje de baño así que a batirnos y a destacar para que ese jurado me ponga 20 puntos, un beso. Y estamos a pocos minutos de presenciar el desfile de traje de baño, están elaborados por Alejandro Fajardo y por todo su equipo, estoy realmente satisfecha porque estoy haciendo un buen trabajo y porque la organización Miss Venezuela, la organización Cisneros me ha dado todas las herramientas para poder lucirme el día de hoy, un besito. New Kids New Kids New Kids New Kids New Kids ¡Gracias!